¡Largaron el premio a MOA! Hacemos al frente del 3, LATAM saca ventaja sobre el 4, May Espartana, Más Abierta Pino avanzando al 6, Berto Wright, recorrido a los primeros metros de carrera, hay lucha en la vanguardia, abierta número 6, Berto Wright, va estirando un cuerpo de ventaja sobre el 3, LATAM se viene arrimando el 10, LOKASA CRAFT, la cuarta posición por los palos, el número 4, May Espartana, gana terreno el 9, desconsolada, por dentro queda el número 1, City Runner, pasan por la señal de los 1.200 metros, ya abandonando el opuesto. La puntera del 6, Berto Wright, marcando el camino, acciona con un cuerpo de ventaja sobre el 10, LOKASA CRAFT, que pasa a la segunda ubicación, tercera por los palos, corre el número 3, LATAM, gana terreno el 9, desconsolada, más atrás lo viene haciendo el 4, May Espartana, por dentro gana terreno el número 1, City Runner, más abierta el 7, Madalena, pasan por los 700, las participantes de la segunda, boican el codo y van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia, abierta el 10, LOKASA CRAFT, por dentro se resiste el SAI, Berto Wright, cerca se viene arrimando el número 9, desconsolada, en larga tropezada, abierta el 4, May Espartana, descuentan ya los últimos 400 metros de carrera, con la puntera el 10, LOKASA CRAFT, saca un cuerpo de ventaja sobre el 6, Berto Wright, abierta, va resueltamente en busca de la vanguardia del 9, desconsolada, varios cuerpos lo viene haciendo el 4, May Espartana, descuentan ya los últimos 150 metros de carrera, 10 a rigor del látigo, acciona con ventaja sobre el 9, que insiste en la tercera posición para el 6, pocos metros para el disco, 6 para el 10, LOKASA CRAFT, con apreciables ventajas sobre el 9, desconsolada y cruzaron el disco.